Con una de las últimas novedades de Mercurio Guyu Guyu, un juego rapidísimo a partir de los 4 años de 2 a 5 jugadores Os va a encantar El juego tiene 120 tarjetas donde hay 4 frutas diferentes Para empezar pondremos 13 tarjetas boca arriba Separadas A ver, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Como podéis ver tenemos plátanos, fresas, peras y limones Y luego repartiremos 20 tarjetas a cada jugador Pongamos el caso que esta soy yo Y 20 Y estas ya se devuelven a la caja Empezamos el turno Me toca a mí, digo, una de las frutas que está aquí encima Y la que yo destapo, que no sé cuál va a ser La pongo encima de esa, por ejemplo, digo limón Como no era un limón, no pasa nada Pasaría el turno a este jugador de aquí Este jugador de aquí dice Fresa, sale un plátano, no pasa nada ¿Qué pasaría si este jugador de aquí dice Pera y lo pone encima de una de las peras? Como es una pera igual que la que estaba encima Todos los jugadores a la vez tendremos que ir tapando Hasta que no quede ninguna pera visible Ahora sería el turno de este jugador Me he traído Paloma para que podáis ver Lo fácil que es este juego Y lo divertido que puede llegar a ser Recordamos, tenemos que sacar una tarjeta Es decir, una fruta Y poner esa tarjeta coincida o no Con la fruta que hemos dicho Empiezo yo, por ejemplo, limón ¿No? No, coincido Ahora te toca a ti Pera Limón Ya está Está mal a ti Vale, fresa Paloma ¿Qué pasa si nos equivocamos? La persona que se equivocó Se tiene que llevar todas las tarjetas debajo ¿Por qué? ¿Qué pasa? El primer jugador en quedarse sin tarjeta Sería el ganador de la partida Seguimos Limón Plátano Ya está Limón Fresa Fera Fresa Limón Plátano 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!